Miran cómo pasa la vida, cómo van, amor, envejeciendo nuestras ilusiones. Ciegos, pasan ciegos los días de barca sin timón, agonizando en nuestros corazones. Y tú, pequeño grano de trigo, elaborando el sol, el agua y el amor, humildemente tú, que has aprendido a ser mujer. Ciencia, que te da la paciencia de vivir así, amándome como el primer día. Vuela, que la vida no espera y aún calienta el sol, la calle aguarda por tu primavera. Así sabrás que soy uno de canto, prueba tu libertad, aún puedes empezar, yo ya no puedo más. Aquí quedó mi corazón. Música ¡Suscríbete al canal!